Ayer el BEC se llenó de ilusión y fue un clamor de un pueblo que quiere ser libre, de un pueblo que aspira a ser independiente para poder decidir qué políticas quiere aplicar para garantizar el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas. El clamor que ayer se vivió en el BEC, el aforo completo de ilusión que ayer se pudo ver en el BEC, va a ser trasladado y estamos convencidos a las urnas el día 21 y así este pueblo tendrá y contará con la herramienta que desde la izquierda va a ser capaz de dotarle de toda la soberanía que este pueblo exige y necesita y de toda la dignidad que este pueblo tiene desde hace ya muchísimos siglos.